Más americana que nunca, Meghan Markle se viste de Ralph Lauren y Kate cumple con su regla autoimpuesta. Meghan vuelve a sus raíces. La duquesa de Sussex estrena diseñador en el bautizo de su sobrino, el príncipe Lois y tiende una mano a Ralph Lauren, uno de los iconos del chic norteamericano por excelencia. Ya en su última aparición la pasada semana, la esposa del príncipe Harry había sorprendido con un llamativo diseño de Brandon Maxwell. Modisto neoyorquino y uno de los favoritos de Lady Gaga. Sin embargo, el color del traje había sido visto por muchos como un guiño a la reina Isabel, cuyo tono preferido siempre ha sido precisamente el amarillo. Galería, el bautizo del príncipe Lois de Cambridge, en imágenes. Desde que contrajera matrimonio y hasta ahora, la ex actriz se había decantado por firmas británicas o con una vinculación con el país. Goat Fashion, Givenchy o Estella MC Cartney son un claro ejemplo de esta tendencia, pero ahora parece haber dado un giro en su actitud. La elección de Ralph Lauren es toda una declaración de intenciones. Megan abre su armario a su país de origen, en un claro intento de fusionar la moda británica con la norteamericana. Megan se ha decantado por un precioso vestido de corte Lady en tono verde oliva que ha combinado con stilettos de Jim Mitsu a juego y tocado del británico Stephen Jones. La gran protagonista, Kate Middleton, ha vuelto a cumplir con su norma autoimpuesta y se ha vestido en tono claro. La duquesa ha sido fiel a su firma de cabecera para las grandes ocasiones. MC Keen, y ha lucido un sencillo diseño con mangas abullonadas que ha combinado con tocado de Jane Tyler. Al igual que Kate, también la esposa del príncipe Carlos ha preferido los colores claros, con una combinación de vestido y abrigo de Fiona clare y sombrero de la AK. Pipa Middleton, una de las más esperadas de la jornada, ha ocultado su incipiente embarazo con un discreto look en azul bebé de la modista Alessandra Rich. La hermana de la duquesa de Cambridge ha llegado a la capilla con su marido, James Matthews.